¿Qué tal amigos de Unición TV? Muchas gracias por estar con nosotros en esta ya la décima edición de Desde Casa. Un programa que hacemos desde la Universidad de Sonora para todos ustedes, para brindarles un rato ameno, agradable, pero también lleno de información y entretenimiento. Hoy estará con nosotros Aron Lozano en la cápsula de tecnología. Él nos platicará acerca del comercio electrónico. La licenciada Denia Durazo nos platica acerca de los juicios sucesorios. Y también estaremos conectados en entrevista con el doctor Edgar Velázquez, director del Centro de Transfusiones Sanguíneas del Gobierno del Estado, para platicar acerca de todo lo referente al COVID-19 en nuestra entidad. Máfer López nos sigue enseñando el lenguaje de señas mexicano. Hoy aprenderemos con ella a contar del 1 al 100. También platicaremos con la creadora y una de las colaboradoras del proyecto Danza a Domicilio. El maestro Durazo en lectura en tiempos de virus nos trae una opción para leer esta semana. En esta ocasión es un libro de poesía escrito por una autora mexicana. Nos conectaremos hasta España para platicar con la pianista Noemí Salomón. Con ella hablaremos un poquito acerca de cómo está viviendo ella este proceso de la pandemia allá en España y también sobre algunas estrategias que utilizaron en el Conservatorio de Coruña, donde ella trabaja para terminar el semestre 2021. En los deportes, Ismael Vega nos trae novedades sobre el deporte mexicano. Nos meteremos hasta la cocina de Zoe Salazar, quien nos enseñará a cocinar dos opciones de aperitivo, pero a base de salmón. En la música rendiremos un homenaje a Ennio Morricone, compositor de música de cine, compositor italiano. Y bueno, aquí le rendiremos un homenaje, escucharemos algo de su música. Ennio Morricone falleció el pasado 6 de julio a los 91 años de edad. Y también en la música, y no es broma, estará con nosotros Jesús El Chobi Ochoa al lado del cantante Gilberto Gutiérrez. Ellos nos traen un tema de Chava Flores, es un videoclip que están promocionando y también les contaremos lo que sucedió en la rueda de prensa para anunciar este proyecto que ya está disponible en YouTube y en otras plataformas digitales. Todo esto y más en Desde Casa, así que lo invito a que se quede con nosotros. Muchas gracias por quedarse con nosotros en Desde Casa por Unison TV, la señal del saber. Estando tanto tiempo en casa, las compras se hacen más fácil vía internet. Pero bueno, vámonos con Aarón Lozano a que nos cuente todo acerca del comercio electrónico y también sobre algunas otras plataformas que se han convertido en parte medular de la vida productiva de nuestros tiempos actuales. Muy buenos días. Se dice que el mundo como lo conocemos será uno muy distinto después de la pandemia derivada del COVID-19. La transformación digital como ya la conocemos ya había llegado a las organizaciones y a las sociedades, pero el virus ha terminado por acelerarlo. Según datos de la misma OSD, más de 2 billones de personas se han encontrado ya en un confinamiento obligatorio alrededor del mundo, resultado por supuesto del nuevo coronavirus, lo cual ha provocado el aumento de servicios digitales que causarán un impacto profundo en cómo las personas aprenden, trabajan e interactúan con otros. Naturalmente, más personas que nunca han estado utilizando aplicaciones de videollamadas. Por ejemplo, el tema de Hangouts de Google, el tema de Zoom o Microsoft Teams. De hecho, estas tres plataformas que te comento ya han visto crecer su uso en más de 300% comparado con enero del 2020. Pero la realidad es que antes de la contingencia derivada por el nuevo coronavirus, muy pocas personas lo usaban. De hecho, en América, cerca del 95% de los trabajos actuales se realizan a través bajo la modalidad del Home Office, pero sin embargo, a inicios del 2020 solamente era el 5%. La realidad es que miles de empresas alrededor del mundo ya han empezado a percibir las ventajas del tema del Home Office. No solamente después de la contingencia, los trabajos no volverán a ser los mismos, sino que muy difícilmente volveremos a ese pequeño porcentaje del 5%. Muchos probablemente seguirán bajo la modalidad del trabajo en casa y probablemente sea para bien. Otro tema muy importante en el tema de la transformación digital es el comercio electrónico, el cual ya había sido ampliamente aceptado entre la población. Sin embargo, mucha de ella todavía seguía teniendo un cierto grado de desconfianza en adquirir productos desde el comercio electrónico o el simple hecho de vincular su tarjeta de crédito o de débito debido a temas de incertidumbre como el caso del robo de datos o los fraudes digitales. Hoy en día, miles de personas alrededor del mundo tienen que conseguir ciertas cosas a través de plataformas digitales. Y esto también va para los negocios, especialmente para el tema de los restaurantes que han tenido que reconfigurar su modelo de negocio y evolucionar a la comida para llevar a través de aplicaciones bajo demanda simplemente de la noche a la mañana. Inclusive, para aquellos expertos en comercio electrónico que llevan años consumiendo, acostumbrados desde hace mucho tiempo a comprar a través de plataformas digitales, el tema del coronavirus los ha impulsado a llegar a otro nivel, ahora haciendo el mandado del súper totalmente digital o adquiriendo productos que antes no adquirían en el comercio electrónico. Por ejemplo, abarrotes, productos de limpieza, entre muchos otros. No hay que confundirnos en este tema. Todo esto no significa un cambio de paradigma entre nosotros como personas o como consumidores o como organizaciones. Es simplemente acelerar la adopción que ya estaba disponible, el tema de la transformación digital. Es claro que el mundo será otro muy distinto después de la contingencia. El coronavirus simplemente marcará un antes y un después entre las personas. Se volverá un parteaguas en esta evolución digital. Algo que sin precedentes cambiará la forma en cómo trabajamos, nos comunicamos y vivimos nuestro día a día. Les mando un saludo y quédense en casa. Es muy importante tener todos los documentos siempre en regla. Para el día que faltemos, nuestros seres queridos queden bien protegidos. Vámonos con Denia Durazo, quien nos platica acerca de los juicios sucesorios. Hola, ¿qué tal amigos que siguen el programa desde casa? La sucesión es el medio por el cual una persona ocupa enderechos en lugar de otra al momento de su muerte. Este es un procedimiento que nos permite determinar y declarar quiénes son los herederos de los bienes del difunto, sobre todo en aquellos casos en los que no exista testamento o que bien, existiendo, éste sea impugnado por alguno de los interesados. Recordemos que la herencia es el conjunto de bienes, incluido en ellos los derechos y las obligaciones, y que el derecho a la posesión de estos bienes se transmiten desde el momento de la muerte del autor de la herencia. Este tipo de procedimientos puede ser llevado ante un juez de lo familiar o bien ante un notario público. Únicamente es necesario que todos los herederos se encuentren de acuerdo y hayan cumplido su mayoría de edad. Inmediatamente de que se da inicio a este procedimiento, se debe de girar un oficio para que se determine sobre la existencia o la inexistencia de alguna disposición testamentaria hecha por el autor de la herencia. Para dar inicio a este tipo de procedimientos, es muy importante contar, obviamente, con el acta de defunción, así como anexar los documentos que acrediten la relación que tenemos con el autor de la herencia. Es decir, que si es promovido por los hijos, deberá agregarse una copia certificada del acta de sus nacimientos. Si es iniciado por la esposa, deberá, obviamente, agregarse un acta certificada de su matrimonio. ¿Cómo se integra un juicio sucesorio? Un juicio sucesorio se integra en cuatro secciones. La primera de ellas, denominada de sucesión, que inicia con la presentación de la demanda. En ella se declararán quiénes son los herederos, así como se va a designar también una albacea. Segunda etapa, denominada de inventario, donde habremos de exponer una relación de todos los bienes que eran propiedad del difunto. La tercera, de administración, donde haremos una rendición de las cuentas y de los gastos que se han erogado durante el procedimiento, así como una sección denominada de partición, donde se establecerá con claridad cómo se repartieron los bienes y en qué forma se habrán de otorgar a cada uno de sus herederos. Recordemos que la albacea es la persona encargada de hacer cumplir la última voluntad del difunto, así como de custodiar los bienes hasta que estos sean entregados a los herederos. Si un heredero fallece antes de aceptar o repudiar la herencia, el derecho de hacerlo se transmite a sus sucesores. Si un heredero es menor de edad, se deberá de nombrar a su favor un tutor y un curador que lo represente en juicio. Si no tiene la certeza de la existencia de un testamento o simplemente éste se extravió, el juez, a través de los oficios correspondientes, podrá obtener una copia de éste o el informe de si realmente existió o no. Si tienen más dudas al respecto de las herencias y las sucesiones, no duden en comunicarse. Nuestro equipo estará atento para resolver sus dudas a través de nuestras plataformas y redes sociales. Hasta pronto. Amigos de Unison TV, muchas gracias por sintonizarnos. Y ya estamos platicando con el doctor Edgar Velázquez, quien es director del Centro Estatal de Transfunción Sanguínea del Gobierno del Estado. ¿Qué tal, doctor Velázquez? ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, Héctor. Gracias por permitirnos comunicar hoy con el auditorio. Muchas gracias. No, pues a ustedes muchas gracias. Y, bueno, la pregunta, la gran pregunta que tenemos, ¿cuál es la situación real y actual del Estado de Sonora en cuanto al COVID-19? Bueno, en lo que respecta, aparte de lo que ha sido COVID, como ya han visto en nuestras noticias a través de nuestro Secretario de Salud, diariamente se tiene la información global, ¿sí?, del número de casos nuevos y los padecimientos que se van generando diariamente en el Estado, ¿no? Y es parte de lo que ya conocemos nosotros. Y se han adoptado varias medidas, principalmente para lo que es mitigar el número de casos, como es el programa Anticipa, que se dio arranque desde la semana pasada, el cual tiene como objetivo hacer llamadas aleatorias en todas las comunidades y municipios para poder detectar casos que puedan presentarse domiciliarios, de esta manera dirigirlos, ¿sí?, a través de estos módulos Anticipa, y también a través de los centros sentinelas que se tienen en toda la Secretaría de Salud. Presidente, entonces, el Anticipa es un programa donde a uno le llaman, por eso es que uno debe de contestar si a uno le llama un teléfono que no está registrado en nuestros teléfonos, porque posiblemente es una llamada, entonces, de la Secretaría de Salud para saber si estamos bien. Así es, es importante, pues, darles a conocer el teléfono, que es el 6628-8805-25, es el teléfono de Anticipa, ¿no?, donde a través de este teléfono se han hecho llamadas aleatorias para poder detectar casos, ¿no? En la primera llamada, sí, es importante que la población, quien la recibas, conteste conscientemente cada uno de los cuestionamientos que se le hacen, que van dirigidos principalmente a sintomatología de COVID, como es fiebre, malestar general, pérdida del olfato, pérdida del sabor de los alimentos, algún cuadro de diarrea, algún cuadro de fiebre, y de esta manera se agendan esos datos que posteriormente, rápidamente, otro contacto de la Secretaría les va a llamar para poder tomar datos más específicos y ya poderlos citar, alguno de los módulos anticipa que se tienen dentro de la Secretaría. Ahora, sobre los módulos sentinelas, ¿cómo funcionan? ¿Quiénes pueden o quiénes deben ir a estos módulos? Bueno, es importante recordar que estos módulos sentinelas se encuentran en todo el estado, en las diversas ciudades, y tienen como objetivo principalmente atender a la población que presente alguna sintomatología, para que de esta manera, bajo el protocolo que se tiene de recepción, se pueda hacer el manejo y diagnóstico en caso de que alguien presente síntomas relacionados a COVID, ¿no? Y eso es el objetivo de estos centros. A diferencia del centro de Anticipa, del módulo de Anticipa, este funciona a través de una llamada, ¿sí? Y a través de esa llamada ya se les agenda una cita para poderlos evaluar. Como también ya lo ha informado nuestro secretario, hay una preferencia principalmente en adultos mayores y mujeres embarazadas, las cuales pueden acudir también, ¿sí? O llamar a la unidad de inteligencia epidemiológica, que ahorita les puedo compartir el teléfono. Y de esta manera también pueden ser atendidos dentro de esas áreas, ¿no? Perfecto, excelente. O sea, aquí hay dos programas, entonces, que se están echando a andar para ayudar a la población. Ahora, es importante que la población tome conciencia, ya que, bueno, puede ser que los hospitales ya presenten un porcentaje de saturación. ¿Cómo están los hospitales en ese sentido, doctor, en el estado de Sonora, de manera general? Bueno, como ya también lo ha comentado nuestro secretario, ahorita se encuentran al máximo todas las capacidades en todas las ciudades. Y es importante que la población adopte todas las medidas que se están generando. En este caso, Anticipa se suma a lo que es Quédate en Casa y esperemos reducir el número de casos. También, desde la semana pasada, se activa lo que es el uso del cubrebocas. Esto se empezó a generar y fue manejado en lo que es el Consejo Estatal de Salud. Y, bueno, principalmente lo que se pretende es que se haga un uso correcto del cubrebocas, sobre todo para hacer actividades esenciales, al mandado, alguna consulta médica u otra actividad. Y, sobre todo, quienes acuden a hacer sus actividades de trabajo que puedan portar adecuadamente el cubrebocas. Y el uso adecuado del cubrebocas, pues, depende también de la medida en cómo lo utilicemos. Es importante el lavado adecuado de manos con agua y jabón o algún gel antibacterial que se cuente, poderlo tomar de los extremos para poder ser colocado y evitar, ¿sí?, el tocar el cubrebocas con las manos, porque esto, pues, ya vamos a hacer una contaminación. Después nos podemos tocar otras áreas. El cubrebocas debe cumplir su objetivo y es cubrir nariz, boca y barbilla. Pero es importante, ya colocado, no tocarlo para evitar una contaminación. También, que han sido una de las preguntas frecuentes de la comunidad, ¿qué hacer si yo no cuento para comprar algún cubrebocas? Si he elaborado un cubrebocas doble capa y demás. Bueno, estos pueden ser reutilizables, sí, pueden ser lavados con agua y jabón. Algunos se agregan alguna gota de cloro para poder hacer las desinfecciones. Y eso es lo que ahorita se está orientando. Y ahorita ya es una obligatoriedad. Porque hay que recordar que ahorita en la comunidad abierta no sabemos quiénes puedan estar con alguna infección. Y en ese sentido, es importante que la población pueda tomar estas medidas. Porque recordar, si no hacemos uso del cubrebocas, podemos ser nosotros portadores asintomáticos. Y a través de las gotitas de flush, la saliva y demás, pueden llegar a otras personas si no guardamos la sana distancia, que ya sabemos, 80 a 2 metros, para poder adoptar todo eso. Y bueno, dentro de todo esto, pues las medidas de higiene que se están recalcando para poder disminuir la contención del número de casos. Entonces, es obligatorio el cubrebocas. Es lo que estamos entendiendo, doctor. Así es. Y por ejemplo, las personas que salen a hacer ejercicio con sus medidas precauciones, obviamente, ¿también deben de portarlo? ¿Su obligación también al hacer ejercicio es portar cubrebocas? Sí, es importante recordar que si acudimos a áreas conglomeradas y demás, o actividades no esenciales, ¿sí?, que todavía se están limitando, es importante adoptar todas estas medidas de protección, ¿no? Excelente, doctor. Muy, muy bien. ¿Algún mensaje hacia la comunidad universitaria, que se encuentra actualmente todavía en periodo vacacional, pero que comenzará su periodo escolar en agosto? Ya se anunció que va a ser virtual, precisamente para evitar el conglomeramiento de estudiantes, pero bueno, un mensaje que le pueda usted mandar a la comunidad universitaria. Bueno, pues, informar a toda la comunidad universitaria, que quizás muchos de ellos ahorita, pues, están en sus hogares, que es importante seguir adoptando las medidas que ha establecido la Secretaría de Salud, la propia universidad, sumada a este gran esfuerzo en contener el número de casos para COVID, sobre todo los contagios, y es por ello que parte de la información que haces mención, se tendrá que llevar de manera virtual los primeros días o semanas, conforme vaya avanzando lo que es el ciclo escolar, y es importante que se protejan y tomen todas estas medidas del quédate en casa, es una medida precautoria, sobre todo para reducir, si alguien presenta alguna sintomatología referida a COVID, es importante que puedan acudir a cualquiera de los centros sentinelas, que ya se les han informado, y bien, que también estén muy al pendiente, si reciben alguna llamada del 6628-880525, es de anticipa, y es importante que también puedan contestar conscientemente cada uno de los cuestionamientos, y si alguien propiamente en su hogar presenta alguna sintomatología relacionada, pues lo hagan saber para que de esta manera reciban una atención inmediata, si tienen algún familiar dentro también con embarazo o mayor de 50 años, es importante también que los orienten a cualquiera de los centros sentinelas, para que reciban una atención oportuna. Esa es la invitación y que sigan adoptando el quédate en casa, el uso del cubrebocas para medidas esenciales principalmente, el lavado de manos adecuado, y de esta manera esperemos reducir el número de casos y protegernos cada uno de nosotros. Excelente, doctor. Una cosa más, actualmente el secretario de Salud, el doctor René Klausen, tiene coronavirus. ¿Qué ha sido para ustedes que la cabeza de esta institución, bueno, pues esté recluida en casa? ¿Ha afectado de cierta manera el funcionamiento de la secretaría? No, gracias a él, que es un ejemplo para nosotros en dirigir la secretaría, y cada una de nuestras direcciones ha sido un ejemplo estimulativo, y sabemos el gran esfuerzo que ha efectuado él para poder contener y mantener todas las medidas que hemos tenido hasta el momento. Es triste saber que está enfermo, pero sabemos que saldrá adelante en breve, porque se ha cuidado, pero sin embargo también estamos preocupados por su estado de salud, como lo estamos en todos los sonorenses, y sabremos que en breve ya estará nuevamente con nosotros en el equipo. Lo seguimos viendo en las conferencias que interviene brevemente. ¿Se encuentra bien entonces él? ¿Sus síntomas son leves? ¿O cómo ha sido su sintomatología? Bueno, yo creo que esa información en su momento la puede compartir el secretario o algún vocero cercano, pero como lo vemos actualmente se encuentra estable, y gracias a ello pues él sigue participando desde su hogar, porque está muy al pendiente de todas las actividades que efectuamos en la Secretaría de Salud. Excelente. Ya por último, bueno, sabemos que la medida Quédate en Casa, bueno, es lo que se ha difundido desde el inicio, y sabemos que es una medida preventiva muy eficaz, pero aparte de esta medida no hay algún plan actualmente de la Secretaría de Salud por lanzar alguna campaña de todo lo que nos haga reforzar el sistema inmunológico, ¿habrá alguna iniciativa para también reforzar esta información? Que posiblemente muchas personas, muchos de nuestros televidentes pueden estar en casa, pero tal vez pueden estar realizando cosas o comiendo cosas que los debiliten y los hagan vulnerables a esta pandemia. Bueno, bajo las recomendaciones que ha dado la Dirección General de Epidemiología desde que se inicia la contingencia, y a través de la Secretaría, se han tomado todo ese tipo de medidas y recomendaciones de alimentación, principalmente de cítricos, el consumo de abundantes líquidos y actividades propias dentro del hogar que se pueden efectuar, ¿no? Yo creo que todo esto hay que continuarlo a realizar en cada uno de nosotros, y de esa manera, con una buena alimentación, líquidos y frutas de temporada que se tengan, yo creo que en el sistema inmunológico puede seguir manteniéndose, ¿no? Excelente. Si alguien tiene dudas sobre esto, ¿hay algún teléfono a donde se puedan comunicar? Posiblemente, a lo mejor al mismo teléfono de Anticipa, ¿sería válido alguien llamar a Anticipa para preguntar cómo desde mi casa puedo reforzar mi sistema inmunológico? No sé, ¿tener un tipo de asesoría en ese sentido? Sí, miren, tenemos, les voy a compartir el teléfono del área de inteligencia epidemiológica, si me permiten un momentito. Claro que sí, sería de mucha ayuda para nuestra comunidad el tener ese acceso telefónico y así resolver cualquier duda que nuestra audiencia pudiera tener. Sí, les repito, el teléfono de Anticipa es el 6628, ¿sí? 6628-880525, y el teléfono de la unidad de inteligencia epidemiológica es el 6622-1627-59. Es la unidad de inteligencia epidemiológica. Quienes no reciban una llamada a través de la unidad de Anticipa, es importante que se comuniquen a este teléfono. Adultos mayores y, como también les mencionaba, hay mujeres embarazadas, deben de tener una preferencia en la atención, igual que la demás población. Sin embargo, ellos, por ser personas más vulnerables, deben de acudir rápidamente y también ser atendidas en cualquiera de las áreas. Muchas gracias, doctor Edgar Velázquez, el director del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea. Muchas gracias por informarnos, por mantener informada la comunidad universitaria. Le agradecemos muchísimo y, pues, aquí también está, en su casa, cualquier cosa que la Secretaría desea comunicar a la comunidad. Bueno, pues, Unison TV también abre las puertas para cualquier información oficial que se quiera difundir. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Saludos. Gracias. Y, bueno, seguimos en Desde Casa por Unison TV, La Señal del Saber. Máfer López nos ha estado dando un curso de lenguaje de señas mexicano en las ediciones pasadas de Desde Casa. Así que, si usted está interesado en aprender, basta con que consulte las ediciones de Desde Casa y ahí Máfer nos ha explicado de una manera muy simpática y fácil de entender todo sobre este idioma, este lenguaje. Hoy nos va a enseñar cómo contar del 1 al 100. Así que, vámonos con ella. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Es una serenata. Es una serenata. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Karen Esmeralda. ¿Cómo estás? Gracias por ver el video. Y realmente, Y es así como nace la idea. Y es una serenata. 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 Karen, estamos todo manejando por redes sociales las redes sociales Janine es arroba espinosa Janine, así la pueden encontrar en Instagram, y yo estoy como arroba Karen Esmeralda, Esmeralda es con doble E al inicio y así simplemente y pues nada en Instagram tenemos un poquito más de actividad y de ahí ya si gustan contactarnos por ahí, ya les podemos pasar más información sobre las fechas donde vamos a estar entregando danza a domicilio las fechas en Hermosillo y en Obregón Ok, ¿cuál es el costo de la función para nuestros televidentes? No es este, no es no es una actividad lucrativa no estamos haciendo ningún cobro de ningún tipo, es completamente gratuito, así que para que se animen y sobre todo este proyecto lo que busca es pues generar un espacio de bienestar para dispersar estos pensamientos de encierro la incertidumbre que nos aborda hoy en día con el confinamiento y también manteniendo los lineamientos de sanidad, de cubrebocas vamos a estar cuidando mucho esto también nosotros nos vamos a trasladar en bicicleta cuidando todas estas estas reglas, ¿no? que hoy en día tenemos y también pues que si vamos a llevar ahí cerca a tu casa danza a domicilio que ahí les digas a tus vecinos oye van a traer esto pues desde tu ventana desde tu cochera desde donde quieras nosotros vamos a estar a pie de calle y ahí vamos a presentar la función es una función pequeña de entre alrededor 5 a 7 minutos aproximadamente perfecto bueno pues que interesante que interesante proyecto danza a domicilio yo me imagino bueno es más usual pensar en una serenata o en una música que llegue a tu casa pero es la primera vez que yo escucho este término danza a domicilio ahora para para los que nos están escuchando este otra vez si puede repetir las redes sociales donde las pueden contactar para y le vamos a pedir a nuestro productor que lo ponga en pantalla para que no quede duda y sea fácil fácil contactarlas entonces ¿cuáles son las redes sociales? ok estamos en instagram es arroba espinosa con z janine que se escribe j a janine y mi instagram es arroba karen esmeralda esmeralda es con doble e al inicio excelente pues como un mensaje ahí en instagram ustedes pueden acudir a danza a domicilio no tiene ningún costo eso es muy interesante lo hacen solamente por ayudar a digamos al estado psicológico de los que estamos coordinados bueno hay un punto importante no sé si ustedes de acuerdo conmigo pero el arte y la actividad física creo que es lo que nos mantiene todavía con salud mental ustedes están colaborando dando su granito de arena para eso y bueno entonces es en hermosillo y en obregón tú vives en obregón actualmente sí yo estoy en obregón este janine está en hermosillo entonces ahí se ponen ustedes de acuerdo muy interesante pues muchas gracias este karen esmeralda te agradezco muchísimo tu tiempo ahí está la invitación a nuestro auditorio a que tenga danza a domicilio y así aparte de que pues se llevan un momento relajado donde nos olvidemos un poquito de esto que está pasando también mantenemos la escena viva la escena de la danza viva y activa en nuestro estado muchas gracias karen y nos vemos muy pronto ojalá que pronto ya que pase esto nos tomemos un café nos veamos este ya hace mucho que no nos veamos en persona sí por Zoom sí Héctor qué bárbaro muchas gracias muchas gracias y bueno amigos seguimos en Desde Casa por Unison TV la señal del saber en tiempos de confinamiento un libro es un buen compañero y esto nos lo recuerda cada semana don Cipriano Durazo en lectura en tiempos de virus vámonos con él a ver qué nos sugiere leer para esta semana Lessons TV Cipriano Durazo ¿Qué tal amigos de Canal 8, La Señal del Saber? El día de hoy voy a hablar sobre una poetisa que conocí siendo yo muy joven en la Ciudad de México, Guadalupe Amor Schmidlein, mejor conocida como Pitamor, quien nos va a deleitar, o lo vamos a recordar más bien, con una poesía muy sui generis llamada El Pimpón. El Pimpón es un espejo que refleja la pelota, que multiplica la nota del espejo que es muy viejo, que refleja el infinito. Las formas que reproduce el Pimpón es zigzagueante, como el espejo ondulante, va y viene, va y ven, como el silbato del tren, como la luz de la luna, como la rueda de la fortuna, como el espejo que cae es quebradizo y el Pimpón es movedizo. La pelota va volando, como espejo cambiando, El Pimpón es muy veloz, como el espejo infinito. Guadalupe Amor, Pitamor, una de nuestras legendarias poetas mexicanas, quien tuvo el gusto de conocer personalmente siendo yo muy joven, ampliamente recomendada para los jóvenes amantes de la buena literatura. Veamos, pues, Canal 8, La Señal del Saber. Amigos de Desde Casa, ya estamos platicando con Noemí Salomón, pianista, directamente desde Galicia, España. Noemí, ¿cómo estás? Muy bien, Héctor. Hola a todos, desde España. Claro, pues, muchas gracias por tomar esta entrevista, Noemí. La verdad es que nos da mucho gusto atravesar el océano por la tecnología. Y estoy platicando contigo que, aparte de ser una gran pianista también, eres maestra de un conservatorio. ¿Cuál conservatorio es en donde trabajas? En el Conservatorio Superior de Coruña, que es la parte más del norte de Galicia. Claro, perfecto. Estás en Galicia, en Galicia, España. Ahora, platícanos un poquito, yo tengo mucha curiosidad por cómo ha sido este proceso del COVID-19 allá en el Conservatorio de Coruña, cómo sucedieron los exámenes, qué se vislumbra, qué mecanismos han utilizado para seguir con las actividades académicas. Sí, nosotros hemos utilizado mucho lo que son las nuevas tecnologías, porque como el conservatorio se cerró con el confinamiento, además es un conservatorio público, y tengo entendido que incluso también los conservatorios privados han seguido en contacto con los alumnos, y, bueno, todo el mundo ha seguido trabajando un poquito. Y, nada, hemos usado, pues, vídeos, usamos el Zoom, el Duo, y, bueno, nada, tuvimos que reinventarnos, como siempre, muy bien tenerlos catalogados con músicos, cuando, eso, reinventarse y para adelante, e innovar, como siempre. Claro, claro. Digamos que han tenido que cambiar todo el formato, y también cambia mucho la percepción, yo creo, ¿no? Tú, como maestra también, revisar un alumno otra vez es un... ¿Qué dificultades encuentras? Que no es la misma, pienso, ¿no? No, hay ciertas cosas que no se pueden percibir. Puedes percibir la afinación de las notas, pero hay problemas técnicos que todavía no se han solucionado con las nuevas tecnologías, porque cuando llegas a un nivel muy potente en la música hay ciertos matices que no se perciben a través de, pues, videollamadas y, entonces, no se puede trabajar. Hay ciertas cosas que no se pueden trabajar. Además que la conexión no va a la vez con el propio alumno. Tú estás hablando y él quiere repetirlo y tienes que esperar, o se corta, o no se puede. Claro, hay un pequeño delay, como decimos en la palabra en inglés, un delay. ¿Qué te iba a decir? Y, bueno, ¿cómo se vislumba el próximo semestre en el Conservatorio de Informonia? ¿Va a continuar, va a comenzar online o ya van a comenzar presencial? Pues, en principio, creo que va a ser presencial, con seguridad. Es que eso todavía no lo puedo saber porque, como es un conservatorio público, pues, aparte, dependiendo de cómo vaya la situación, cómo se desenvuelva, si hay algún pico, si otra vez, si hay una recaída, pues, habrá que empezar como estábamos hasta ahora. Pero, bueno, en principio ahora estamos empezando a abrir y, bueno, lo que pasa es que no podemos dejarnos llevar mucho porque si no, volvemos a donde estábamos. Tenemos que cuidarnos porque si no, va a ser volver atrás otra vez. Claro. Ahora, ¿cuál es la situación actual de los músicos en España? ¿Cómo la ves tú? ¿Qué es por lo que han pasado? Y, actualmente, ¿cómo ves tú la situación de las músicas, digo, de la música clásica, que es a lo que tú te dedicas? ¿Cómo ves el entorno, actualmente? Bueno, tenemos varios casos de diferentes estilos. Por un lado, están las orquestas públicas que, bueno, siguen trabajando, siguen haciendo conciertos online, en streaming, ¿no? Porque, bueno, son gente que ellos tienen su sueldo público y tienen que, de alguna manera, pues, justificar su trabajo, ¿no? Y la verdad es que también, hombre, los músicos que han seguido haciendo conciertos online, pues, ha ayudado muchísimo a la gente que ha estado confinada, ha dado muchísima fuerza a la gente, a todos los sanitarios. Bueno, aquí en España se puso de moda la canción Resistiré, que no sé si lo habéis escuchado en México, pero, pero, bueno, fue un boom porque todo el mundo con la canción Resistiré, Resistiré y, además, ayudamos un montón a animar eso, a los sanitarios, a la gente que estaba confinada. Bueno, eso por un lado, ¿no? Después hay músicos que se están reinventando un poquito y, claro, los conciertos no puede entrar tanta gente, tiene que haber separación de dos metros de entre silla y silla y tiene que llevar mascarilla. Entonces, lo que están haciendo algunos músicos que llevan pues un espectáculo muy grande es reducir lo que es la banda, simplificar lo que es el espectáculo porque, claro, si el músico vive de la venta de entradas no le da para pagar a todos los que trabajan, ni a los técnicos de sonido ni muchas personas que trabajan un espectáculo que no son solo los músicos, es todo el equipo que hay detrás. Entonces, bueno, lo que se está haciendo es eso. Y después hay gente que está esperando un poco a que acabe la situación esta. Yo lo que diría es que ahora es el momento de sembrar, de reinventarse, resistir, como dice la canción y, y nada, estudiar, trabajar en casa para después estar preparados a la hora de salir a la calle. Es muy complicado, lo sé, porque es muy complicado, pero ahora es el momento de aguantar y prepararse para lo que viene. Excelente, bueno, pues creo que es la misma situación en todo el mundo, entonces, la misma circunstancia. Ahora, para nuestros televidentes, platícanos un poquito acerca de tu formación, este, tu formación pianística, ¿en dónde comenzaste a estudiar? ¿Cuál ha sido ese proceso tuyo académico y artístico? Bueno, a ver, en mi casa ya hay varios músicos, ¿no? Y entonces, yo desde pequeñita escuchaba tocar a mis hermanos el piano y a mi padre y nada, yo siempre quería, yo soy la más pequeña de todos y siempre quería robarle el piano a mis hermanos, siempre nos peleábamos porque teníamos solo un piano y bueno, hasta que decidieron nada, que podría estudiar en el conservatorio de mi pueblo y de aquí donde vivo, que soy de un pueblo que está al lado de Vigo que se llama Redondela y nada, empecé aquí y después estudié la carrera en la ciudad de Vigo, en el conservatorio superior de Vigo, después hice mi máster en la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid y de ahí también estuve pues un poco rondando por Alemania, en el Mozarteum también, en la Sommer Academy, estuve en Lituania, estuve, bueno, así un poco rondando por ahí, ¿no? y nada, eso es un poco lo que hice, pero siempre intento formarme, intentaré hacerlo hasta que me muera. Claro, como todos los músicos finalmente siempre con esa hambre de saber más y de perfeccionarse y aún más el ánimo de resistiré también suma más, yo creo, a este ánimo de seguir, seguir adelante, bueno, pues qué gusto me da Noemí, Noemí Salomón, que nos brindes esta pequeña entrevista y nos hayas contado lo que está sucediendo en España actualmente y tú como parte de artista, como maestra del conservatorio, pues que nos platicaste cómo está esta situación entonces ya estando ahorita en España se puede decir que ya es una nueva normalidad en España. Sí. Ya se levantó el confinamiento, hay muchas medidas, me imagino, pero ya el comercio, todo está aparentemente normal. ¿Cuál es la situación actual en ese sentido? Bueno, algunos comercios sí que han tenido que cerrar porque la situación es bastante complicada y les pasa como a los músicos, ¿no? Que no les permiten al principio tenían que solo una parte del, yo qué sé, por ejemplo la hostelería, la hostelería al principio tenían que tener solo unas cuantas mesas en concreto, no podía estar todo el local y entonces casi que les compensa más estar cerrados, ¿no? Pero bueno, en cuanto a los músicos hay gente que que se está reinventando mucho, sobre todo están haciendo muchos proyectos relacionados con lo que es renovar la música en cuanto a nuevas tecnologías, al marketing digital también, cómo remonetizar, ¿no? todos estos contenidos que pueden subirse a cualquier plataforma, forma de vídeo, de concierto online y bueno, hay gente que se está dedicando a eso, a cómo enseñar incluso también clases por internet, montarse una plataforma de cómo pues dar clases, no físicamente, sino pues así como estamos hablando tú y yo ahora, así un poco es como se están reactivando, pues hay gente eso, que está empezando a dominar conciertos, pero con un aforo muy reducido. Claro, claro, pues sí, pues ojalá que todo se vaya componiendo también para España, que todo siga en la normalidad, lo más parecido a la normalidad que se vivía antes del coronavirus, pues bueno, pues no me queda más que agradecerte a mí por esta entrevista, esta charla y nos dio muchísimo gusto hacer contacto hasta España, tú que vives allá en Galicia y pues decirte que Unison TV y la Universidad de Sonora, pues considerarlas tu casa también, cuando quieras platicar sobre algún proyecto y difundirlo, pues aquí estamos con puertas abiertas, la Universidad de Sonora siempre abierta a estos intercambios y pues un saludote y un abrazo hasta España. Muchísimas gracias a vosotros, estaría encantada de ir, es un país que me encantaría conocer. Muchas gracias, bueno, pues amigos de Unison TV seguimos, seguimos en Desde Casa, todavía hay más información para ustedes. En Desde Casa también hay deportes, así que vámonos con Ismael Vega a que nos cuente todas las novedades del deporte mexicano. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Ismael Vega del programa Actividad Física Deporte y es un placer estar con todos ustedes ahora en la sección de deportes del programa Desde Casa de Canal Unison TV, llevándoles lo más relevante hasta el momento del deporte. Y el día de hoy les mencionamos que ya está a punto de arrancar la Copa GNP por México, lo cual será un minitorneo de pretemporada para ocho equipos participantes de la Liga MX. Los grupos están divididos en dos, en el cual tenemos el grupo A con los equipos de Chivas, Atlas, Tigres y Mazatlán y por parte del grupo B tenemos a América, Cruz Azul, Pumas y Toluca. El partido inaugural será el viernes 3 de julio donde Tigres se enfrenta al equipo de Mazatlán, el equipo nuevo después de la mudanza de Monarcas Morelia y por su parte la actividad del grupo B comienza ese mismo día con el partido de América contra Toluca. Posteriormente se jugará el día 4 el sábado 4 de julio donde se enfrentará el equipo de Chivas frente a los rojineros del Atlas, el clásico Tapatío, uno de los esperados de este torneo. Mientras que de parte del grupo B se jugarán los equipos de Pumas contra Cruz Azul. Aquí mencionamos algo del minitorneo la cual tendrá dos sedes, el grupo A tendrá la sede en el Estadio Acron de Guadalajara mientras que el grupo B tiene de sede el Estadio Azteca El Coloso de Santa Búrsula. Se jugarán un total de 12 partidos entre el 3 y a más tardar el 12 de julio. Los días 15 y 16 serán las semifinales y la final se disputará el día 19. Cabe resaltar que para la clasificación a las semifinales se enfrentarán los cruces en el cual será el primero del grupo A contra el segundo del grupo B mientras que será el primero del grupo B contra el segundo del grupo A se jugarán los partidos en las sedes del equipo que quedó en primer lugar. Aquí en cuanto al reglamento de los partidos habrá dos periodos de hidratación para los jugadores y cuerpo técnico. Los cambios serán totalmente ilimitados y en caso de que ocurra algún empate en cualquiera de estos juegos se irán directamente a la tanda de penaltis. Esto se hace con el fin de que se pueda recuperar el nivel futbolístico de algunos equipos de fútbol aunque algunos usarán las fuerzas básicas que tienen algunos de ellos. Por otra parte estarán esos equipos que se enfrentarán con los cuadros titulares y que jugarán esta pretemporada. Esto ha sido todo por hoy en la sección de deportes aquí en Desde Casa en Canal Unison TV. Yo soy Ismael Vega y nos vemos en la próxima emisión. Recuerden sigan las instrucciones del sector salud y por favor quédense en casa. Regresamos con Héctor Acosta que tiene más información para ustedes. Ismael Vega no me va a dejar mentir pero cuando uno ve un partido o un evento deportivo se antoja un aperitivo pero hay que tener cuidado más en estos tiempos de confinamiento de no comer cosas tan grasosas porque posiblemente tengamos actualmente una vida mucho más sedentaria de lo que teníamos antes. Así que hay que preocuparse por lo que uno come. es muy importante. Eso puede determinar si nos enfermamos o no nos enfermamos. Pero bueno para una buena opción saludable vámonos hasta la cocina de Zoe Salazar quien nos enseñará a hacer dos aperitivos a base de salmón. Hola a todos ¿Cómo están? Yo soy Zoe Salazar desde mi cocina taller y como lo prometido es deuda hoy tenemos las recetas de salmón y salmones. ¡Gracias! 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 Salude lo que sobra de lo que guaroneamos el Éxito! Bueno el tiempo se nos ha terminado, muchas veces por habernos sintonizado en esta X Edición de Desde Casa, si a usted le gustó el programa, compártalo con sus amistades, tus familiares y así nos ayuda un poco a difundir lo que estamos haciendo desde la Universidad de Sonora. Mi nombre es Héctor Acosta y en la edición y contentos otros flojo Germán Durazo. Usted y yo nos veremos la próxima semana en una nueva edición de Desde Casa, pero voy a dejarlos con buena música y muy bien acompañados. En la voz de Jesús El Chovio Ochoa y del cantante Gilberto Gutiérrez vamos a escuchar los gorrones de Chava Flores y bueno, recuerden tener el ánimo arriba, es muy importante más en estos tiempos. ¿Y sabe por qué? Porque hoy puede ser su mejor día. Oye, pero qué chila, está la fiesta mi Gil. ¿Qué pasó mi chucho? ¿Y a ti quién te invitó? Pues a mí nadie. ¿Y a ti? A mí tampoco, ¿ya vas? En una fiesta de barriada muy difícil. ¿Qué pasa mi Gil? No faltan los gorrones. Se da uno cuenta que nadie los invitó. ¿A mí por qué hermanito? Por múltiples razones. Se cuelan cuatro, cinco, seis o siete o diez por todo un regimiento. Y se dedican las botellas a vaciar, al menos que lo cuento. Pero eso sí, llegaron los gorrones. Hay que esconder botellas y platones. Y si se pone usted en su casa a averiguar, ¿por qué hay tanto invitado? Mira que tres los trajo aquel, que aquellos seis con de Miguel, y cien de un diputado. Yo soy amigo de la hermana de un señor, que no vino a la fiesta. Pues yo soy cuate del sobrino de Jesús, que toca con la orquesta. ¿Qué cuate de orquesta? ¡Qué puro mariachi! A mí me dijo el de la tienda, vaya usted, que ve esta rete suave. Y aquí el señor donde lo ve, es el mando de la crena que está aquí. Y hasta él le dio la llave. Pero eso sí, llegaron los gorrones. Hay que esconder botellas y platones. Cuando en su casa nadie lo conoce a usted, la cosa es ya funesta. Si quiere una copa beber, a sus gorrones, diga usted. Invítame a otra fiesta, ¿no? Ahora sí, llegamos los gorrones. Aquí voy yo, paseando botellones. Yo soy amigo del hermano de un señor, que no vino a la fiesta. También soy cuate del sobrino de Jesús. ¿Cuál Jesús, hermano? ¿Cómo que cuál Jesús? Jesús el de la orquesta. Jesús el de la orquesta. ¡Suscríbete al canal!